Yo, ¿qué pasa? Y estamos con un nuevo domingo de variedad Con domingo de Call of Duty Y os dejo aquí una partida Que a Fresquiviris jugando con Sock Y conseguiremos sus canales en la descripción Pero si quieres Destiny Estaré ahora mismo en directo en mi canal De Twitch, jugando Destiny Un directo sorpresa Donde vamos a sortear Otro pase de temporada, pásate Vamos, 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 vamos Muchas gracias Estoy para prisión seguro Aunque creo que está dentro del agujero de los topillos Me gustan los agujeros ¿Te gusta meterte en agujeros? Me gusta meterme en agujeros oscuros Y calentitos ¿Húmedos? Sí Ah, no está en el agujero Baja de placas, va Abajo, ¿no? Sí, hay que bajar al agujero Por aquí hay agujero, ¿no? No me sirve Es que no te matan, ¿no? Si acaso ha abierto un paraquilio Que te he visto Sí, pero bueno Ha sido Media preventiva Anticonceptivo Escucho, gente muy cerca, ¿eh? Aquí, sí Qué mala es la visión, tío Bueno, un tiro lo has dado, ¿no? Perdón, le he pegado 20 balas Arriba están sus compañeros Otro para aquí Y el otro está a la luz ¡Lul! Qué difícil Pues vale Vamos Eh, podemos comprar ¿Aquí a la derecha hay tienda? Básquet, básquet O aquí, ¿no? Aquí abajo a la derecha En naranja, más seguro, igual ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Compran aquí en básquet Yo tengo que ir atrás, ¿no? Relocating Ahí va el que me han matado No lo veis ni a disparar Bueno, es que nos está marcando, ¿eh? Nos van a disparar sus colegas Casi abatido Ahí están sus colegas disparando Tenemos que ir a la mejora naranja esa, ¿vale? No sé, yo he soltado al dinero Ya, pero si está el tío ese marcándonos Sus compañeros están ahí detrás Arriba y abajo ¿Te reíbo yo? Buena Que compro La voy a tirar por fuera Claro, no sé si era mi idea Golazo Voy a pegar uno Uy, qué bien, la he tirado, ¿eh? Increíble Genial ¿Están haciendo una bandera aquí? ¿Qué hacen? Vaya ¿Con qué permiso? ¿Tiene licencias de banderas? Ya la han hecho, ¿eh? Una abajo y una arriba Una arriba Ha llegado a él Ah, tío La arriba justo debajo, enfrente tuya Justo enfrente tuya Sí, aquí uno Perfecto ¿Vamos, Bunti? Sí Aquí hay una mochila Sí Y aquí hay una campanada ahí dentro de locos, ¿no? ¡Hostia! 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 Hay tres focos ahí Uno blanco ¿De los focos o de los otros? Focos De focos Mira la zona, ¿eh? Tiene la zona, ¿eh? Una matriz Ahí quiere salir, ¿eh? Ahí quiere ir salvo, ¿eh? Falta uno que se ha autoresguido, creo No me equivoco Ah, no, me ha dado las kills Ya, no, no Creo PTA 1 EKI ¿Y eso? No salió nadie Os rastrean Yo he matado un equipo Me carga todo, sí Según lo que me dice esto He matado un equipo entero Voy a hacer parkour, parkour, parkour Os vamos a comprar ahí UAVs También, ¿verdad? Pero tengo unos morteros Lo voy a tirar del tirón Arriba Parkour, parkour, parkour Está arriba del todo, ¿no? Sí Sí, parece abatido Otro más enfrente con fantasma Le he dado, craqueado Le he dado otra vez Está aquí a la izquierda Fantasma Un tiro Un tiro, ¿eh? No sé dónde van mis balas Tú, me has tuneado cuatro años Sí, a mí también me has tuneado Le he dejado igualmente una bala, ¿eh? Mátalo, mátalo Me quedo aquí Bien Casi lo mato, ¿eh? Con la... El tirón tiene una buena stun Casi lo mato, tío Ha sido muy bueno A mí me ha dejado tuneado Que yo he empezado a esprayar Y se me iba la virilla Y no avanzaba, ¿sabes? Sí, 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 sí Iba a mí spameando con la time Madre mía Se van para... Se van para allá, ¿no? Mira, veo uno ahí tumbado Está... Está batido Pues eso hará obras, yo creo Hay una posición de obras Hay mucha gente aquí, ¿eh? Le he hecho que hay 10 morteros ahí enfrente ¿Qué? 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 Oye, lleva escudo El güey ¿Qué hace? ¿Por qué me da la espalda? Se me pone a mirar con el escudo Y dice Ah, pues me giro A buen culo Ahí no, arriba No, está abajo Está subiendo igual, ¿no? Está ahí en la ventana Está abajo Le mato con la time Nada, estaba el tío Looteando además Rooteando Estaba rooteando Sus compañeros Sus compañeros están arriba Están volando Son los gulags Por lo menos uno de ellos El otro acaba de pasar Y no lo sé Ahora compramos De hecho, puedo comprar yo ¿Te crees que aquí arriba? Vale, intento mirar Tenemos muchísimo dinero Toma, hay que lima suave o ves Veripasta No hace falta tirar el bucho En este mapa Abajo Creo que han volado para acá, ¿eh? Hostia ¿Qué? ¿Qué? Oh Tiene fe Unos batidos Vale, buena Buena ¿Tú es la marca de mi aéreo? No, pero si no lo has tirado No veo con tu aéreo A un tiro ¿Está batido? Me ha dejado a mí un tiro, ¿eh? ¿Te han reseado abajo? Lo tengo debajo justo Eh, van a revivir, creo No, han entrado, han entrado Han entrado Son dos, ¿eh? Se han revivido a uno Que mataste tú con el aéreo, creo Han entrado dentro Tuvimos al tejado mejor Sin así Siempre me puedo Eso te iba a decir ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasa? Uno renaciendo ¿Qué? Recones inbound Tracker 3-1, good copy Lick en acción Descinde enemigo, adicto Ahí viene el Rage A ver, para lutearse Sí Me cayó, bro Yo también me he caído, estoy subiendo Tengo Rage aquí arriba, Chavales, tío ¿Dónde arriba? El todo Sí Aquí abajo la tienda, chicos Cae la ruta Tracker 3-1, good copy ¿Te has revivido? Impact, no joy Si me haces mi video Estoy agonizando todo el rato, pero es que... Abajo a la izquierda, aquí, aquí, aquí No digo dos veces a uno ¡Fuera, fuera! ¡Españoles, fuera! ¡Nice! Toma, aquí hay contratos ¿Te puedo ir a un UAV? Están de Kiri peleándose ahí arriba Son los últimos, eh, de Kiri Son los últimos Están súper repartidos, eh Uno está a la derecha Uno lo tengo yo en la carretera, ¿no? De marca Sniper Sniper arriba, lo tiene ahí sin hacia el lado, a la derecha Está arribao ¿Y tienes uno en la carretera que ha subido? ¡Pues el estrés para mí! Venga, una más Que me estoy meando mucho El stream de solo charlar con nosotros Bueno, algún día puede ser Pero siempre me gusta jugar mientras esto Y ganan grande Ha sido por ti, eh ¿Qué pasa con la nuclear? Que ya nos hemos ido El tío arriba, cada vez que salía ¡Bumba! Sí, pero aquí comienza las nueve Pero igual me tengo que grabar una cosilla He quedado con el Valiant ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!